Mi vida mi amor ¿Qué? ¿Ya no me querés más? Solo me pasa contigo Cuando me pierdo en tus brazos Cuando me hablas al oído Y con mis labios te callo Solo me pasa contigo Cuando me haces como quieres Cuando nos desvestimos Lentamente con los dientes Cuando vas de arriba abajo Con ternura Entre rápido y despacio Que locura Y al sentir cada rincón De tu hermosura Siento que voy y regreso A la luna Insaciables Te juro que te mando a hacer Cuando vas de arriba abajo Con ternura Entre rápido y despacio Ay, qué locura Y al sentir cada rincón De tu hermosura Siento que voy y regreso A la luna Insaciables 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 Imparables Que te mando a hacer 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 Con ternura